Hola, te invito a escuchar Cucharita Cucharón, interpretada por Araceli Boma, una canción del Programa Nacional Cunamás. Cucharita Cucharón, mientras mi alimento crezco yo, al llegar los dientes van de dos en dos, frutas y verduras chancaditas. Cambia mi receta, es todo un manjar, ya estoy lista, vamos a jugar. Cucharita Cucharón, mientras mi alimento crezco yo. Cucharita Cucharón, mientras mi alimento crezco yo. Ya tengo muelitas, puedo masticar, las manzanas puedo disfrutar, y el choclo muy tierno, y la yuca asada, platoanitos no dejo escapar. Cucharita Cucharón, mientras mi alimento crezco yo. Siendo una guagua, mi único alimento, leche, lechecita de mamá. La pancita llena, ando muy contenta, ya dormiré en brazos de papá. Cucharita Cucharita Cucharón, mientras mi alimento crezco yo. Cucharita Cucharón, mientras mi alimento crezco yo. Siendo una guagua, mi único alimento...